Cuando el pecho rido, ya casi para llorar, me pico muy afetido, un día me canso de buscar un amor correspondido. Bajo la sombra del árbol, si hay compas de mi guitarra, traigo a él este cantar, porque la vida se acaba, y quiero morir cantando como muere la cigarra. Ay, 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 ay. Y quiero morir cantando como muere la cigarra.